El viaje del héroe El viaje del héroe, un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 57 Había encontrado al quinto sabio, se trataba de Mineru Debía ayudarle a tener un cuerpo físico para que pudiese ayudarme en mi cometido Debía visitar las cuatro factorías que había alrededor del centro de producción de Golems Y construirle un cuerpo Comencé visitando la factoría de la pierna izquierda Activé un terminal y obtuve una caja con una pierna de Golem en su interior Recoloqué un puente Adherí la caja y unos cohetes a un planeador con turbinas Para llegar a la salida superior de la factoría Salí al exterior y llevé la caja hasta donde Mineru La caja se rompió y adherí la pierna izquierda al Golem incompleto Marché a la factoría del brazo izquierdo Activé el terminal y obtuve la caja con el brazo Construí un puente improvisado de bloques de piedra fundida Y lo transporté al otro lado del río de lava Para llegar a la siguiente sala Acoplé a la caja un par de ruedas grandes y un mando Y sortee el siguiente río Elevé una puerta con dos ruedas Y terminé bajando por un río de agua con la caja A la que acoplé dos ruedas y un par de turbinas para nivelar el peso Acabé llegando donde Mineru y le coloqué su brazo izquierdo Visité entonces la factoría del brazo derecho Activé el terminal y recibí la caja con el otro brazo Le acoplé una rueda pequeña y lo envié al piso superior mediante una rampa Le acoplé una rueda pequeña a cada lado para que se mantuviese bien equilibrada Y la envié por el camino electrificado Yo pasé al otro lado aprovechando las escaleras Le acoplé cuatro ruedas y salimos por el otro lado de la factoría Tras sortear un camino lleno de aura maligna Llegamos hasta donde Mineru Ya tenía su brazo derecho La factoría que me quedaba por visitar era la de la pierna derecha Obtuve la caja con la pierna tras activar el terminal Utilicé unos ascensores con turbinas para ir elevando la caja a pisos superiores de la factoría Tras hacerlo un par de veces Llegamos a una sala donde construí un planeador con turbinas Y abandonamos la factoría a gran altura Fui poco a poco descendiendo hasta llegar donde Mineru Tras colocar la pierna derecha El golem estaba listo Mineru ya tenía un cuerpo Entonces me comentó que necesitaba recuperar su piedra secreta para potenciar sus habilidades Esta se hallaba en el templo del espíritu Me lo marcó en el mapa Me subí a lomos del golem de Mineru Y nos dirigimos hacia allí La habilidad que poseía me permitía adherirle artefactos Zonan A distintas partes del cuerpo con los que atacar Evité combatir ya que era muy lento atacando Así que esquivé a los enemigos Y me fui abriendo camino hacia el templo Tras un viaje no demasiado largo terminé llegando El templo no tenía gran cosa Activamos un dispositivo y apareció la piedra secreta En ese momento se activó un mecanismo de seguridad Y tuvimos que enfrentarnos a un golem Zonan poseído por el aura maligna Utilicé los artefactos Zonan del entorno para golpearle contra el alambre electrificado Tras un tedioso combate terminé venciendo Obtuve un contenedor de corazón tras el combate Entonces cogimos la lágrima y ésta se incrustó en el golem de Mineru Juró que lucharía a mi lado y me prestó su poder Me habló de la época pasada Me contó que los Zonan descendieron de los cielos Y trajeron las piedras secretas Las cuales potenciaban el poder de sus portadores Rauru contrajo matrimonio con Sonia Con quien estableció el reino de Hyrule Ganondorf acabó con Sonia Y se hizo con su piedra secreta De este modo se convirtió en el rey demonio Y arrasó el reino con su ejército de monstruos Los ilianos estaban contra las cuerdas Entonces Rauru entregó las piedras secretas a poderosos guerreros Convirtiéndolos así en sabios Y se enfrentaron al invasor Pero no tuvieron éxito Entonces el rey de Hyrule decidió sellar al rey demonio con su magia de destierro Sacrificándose también a sí mismo Rauru estaba seguro De que en el futuro aparecería alguien capaz de vencer al rey demonio Tras la batalla Zelda visitó a Mineru con la espada maestra deteriorada Que había viajado a través del tiempo Zelda estaba dispuesta a sacrificarse Para restaurar el poder de la espada Estaba convencida de que había viajado en el tiempo Para cumplir con ese deber El de restaurar la espada Y entregármela en el futuro Poco después Zelda llevó a cabo el ritual Regresé a contárselo a Prunia Esta dedujo que el rey demonio debía hallarse en el subsuelo Bajo el castillo de Hyrule Estaba listo para la batalla final Con la ayuda de los cinco sabios Seguro que lograremos detener al rey demonio Y salvar el reino ¡Suscríbete al canal!